Hola, bienvenidos a un nuevo video ASMR, aquí en su canal de Dab Whispers, que lo disfruten. ¿Qué pasa? Al fin alguien te escucha y comprende cómo debe de ser, o eso piensas. Estos días también te has sentido raro, muy observado. ¿Recuerdas a tu exnovia? Pues ya tiene mucho que no la has visto, ni por error, hasta que... Hola. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Solo iba caminando... hacia casa. Estoy bien, gracias por preguntar, pero... Será mejor que me vaya. Te encuentras a tu exnovia por el pasillo. Se ve bien, pero... Hay algo que no entiendas. Tal vez ya tiene nuevo novio. Se ve tan linda. Regresas a casa muy pensativo, pues hoy tu novia no fue a clases. Es muy extraño. Ella siempre te avisa si va a faltar. Aparte, hace unos días habías notado que actuaba diferente, como si no fuera ella. Subes al autobús y vas tan pensativo que cuando te das cuenta, ya te habías pasado unas calles de tu casa. Al fin bajas y caminas tranquilamente. Cuando... Hola. Qué gusto verte nuevamente. ¿Qué haces por aquí? Se me hace muy raro verte. Y más a estas horas. ¿No se supone que paseas con tu novia por las tardes? Sí. ¿Y qué te trae por estos lugares? ¿Sabes que vivo por aquí o no? ¿Acaso me estabas buscando? ¿No? Bueno, pues yo a ti sí. Así que... Vas a tener que venir conmigo, ¿quieres o no? No es una opción para ti. Y menos en este momento. Así que te recomiendo que vengas conmigo. Y si no quieres, lo haré por las malas. Que es la que más me gusta. Ya veo. Has elegido por las malas. Tu exnovia parecía tan dulce y tranquila. Te acaba de golpear y te lleva con ella. No creo que haya sido tan fuerte ese golpe, ¿sí? Reacciona. Reacciona. Si estás dormido, no puedo hacer nada. Tengo que esperar y esperar. Ya sé. Te voy a poner esto en la nariz para que reacciones ya. ¿Listo? Sabía que era muy efectivo. Bien, ya que estás despierto, quiero que escuches. Yo sé que no puedes hablar, ni ver, por el momento. Pero escucha atentamente. Tú eres y siempre vas a ser mío. No me importa absolutamente nada. Deja de moverte, mi querido y dulce amor. Tanto tiempo quise estar nuevamente contigo y al fin estamos juntos. Bien, tengo que decirte algunas cosas, así que escucha atentamente. Y si no logras oírme, me voy a acercar más a tus oídos. Voy a acercar mi boca lentamente hasta que me escuches. ¿De acuerdo? Así que tranquilízate que tú estás aquí a salvo junto a mí. Bien, cariño, ¿por dónde empezamos? Ah, sí. Estás aquí por una gran razón. Para acompañarme y que seas mi novio para siempre. ¿O ya lo olvidaste? ¿Por qué yo no? Soy la que debería de ser tu novia. Sí, aquella dulce chica que votaste en el día de su aniversario. ¿Lo olvidaste? Yo creo que no, porque tiene un par de semanas tan solo. Eso me marcó demasiado. Así que estuve espiándote. Estuve observando qué conductas tenías con tu novia. A dónde iban, dónde paseaban, qué comían. Ah, tan empalagoso y tan horrible. ¿Cómo es posible que te hayas fijado en una chica tan boba como ella? ¿Acaso ya lo olvidaste tan pronto, cariño? ¿Recuerdas cuando nos estábamos enamorando, cuando nos dimos nuestro primer beso y me decías que me amabas y que siempre estarías conmigo? Bueno, pues esa fue una promesa para mí. Y vine a reclamarla. Tú eres mío. Me hiciste una gran promesa de amor. Que siempre me ibas a acompañar. Que siempre estarías a mi lado. Y que siempre me amarías. Te brindé lo mejor de mí. Mi tiempo, mi apoyo, mis palabras. Te di algunos detalles. Yo sé que no eran lo que esperabas. Pero los hice con mis propias manos. Muchas de las cartas de amor. Muchos obsequios. Todo te lo hice. Especial para ti. Porque tú, para mí, lo eres todo. Así que... No creerías que te dejaría escapar tan fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa, cariño? Estás sudando. Y temblando. Tranquilo. Nunca te haría daño. Eres mi amor. Mi alma gemela. Mi dulce pasión. Disculpa por ese golpe que te di. Espero que no te haya dolido mucho. Si te duele, te puedo curar con todo gusto. Justo aquí... Tengo un botiquín. Así que no te muevas. Tranquilo. Se nota que estás bastante nervioso. No debes de hacerlo. No te muevas tanto. Te voy a quitar estas vendas. Si prometes no gritar ni hacer ruidos extraños. Pero como te veo muy tenso, por ahora no te las quitaré. Aquí estás seguro conmigo, mi amor. Bien. Voy a curarte ese golpe. Ah, como me encanta tocar tu piel. Ya te extrañaba tanto. Extrañaba el sentirte cerca. Y tu olor. Ah, mi amor. Nunca te vayas así de nuevo de mí, ¿de acuerdo? Porque... Yo me pongo muy mal. De verdad que sí. Este tipo de cosas a mí me altera muchísimo. Y si no quieres verme alterada, será mejor que te quedes conmigo para siempre. Bien, te voy a curar ese golpe. Primero, tengo que limpiar la herida, mi amor. Así que... Quédate muy quietecito. A ver, mi amor. Ah, me encanta tocar tu rostro. A ver... Así. Despacito. Bien. Ahora, te voy a poner una pomada. Que es muy buena para las heridas. A ver... Así, poquito. Listo. ¿Sientes cosquillas? O está fría. Y por último... Oh, sí. Una curita. O una gasita. Que creo que es lo único que me queda. Sí. Una gasita. A ver, mi amor. Ya quedaste listo. Listo. Te falta un beso. Con esto te sentirás mucho mejor. Muy bien, mi amor. ¿Vas a prometer... Guardar silencio? ¿Sí? Tienes que hacerlo. No quiero que grites. Ni hagas ruidos. Ni nada. Porque... Eso me pone muy mal. En serio. Que yo solo estoy aquí para ti. Para ayudarte y cuidarte siempre. Así que no... Te portes mal conmigo, ¿de acuerdo? Bien. Como ya estás curado. Te voy a quitar esa venda de los ojos. Lentamente. Y también... La de la boca. Bien, mi amor. Prometiste... Estar tranquilo, ¿verdad? Oh... Claro, ¿dónde estamos? Qué excelente pregunta, mi amor. Tú siempre tan listo. Bueno... Estamos en un lugar un poquito alejado. Sabes que no estamos en mi casa. Porque... Por obvias razones. No puedo estar ahí. Pero... Te traje a un lugar un poquito más alejado. Y... No estamos solos, mi amor. Aquí está tu novia también. Ella vino a visitarnos. Así que... Creo que vino a felicitarnos porque... Ella se fue... Pues de tu lado. Ella ya no quiere estar contigo. Ella me lo dijo. Aparte... Vino aquí para desearnos suerte en nuestra nueva y... Fortalecida relación. ¿Qué te parece? ¿Qué he considerado de tu parte? Siempre preocupándote por... Los más desfavorecidos, ¿verdad, mi vida? Bueno... Ella está aquí, en este cuarto. Solo que está muy callada. Porque... Pues... Ya no puede hablar. Pero... Yo sé que nos desea la mejor de las suertes. Te encuentras en lo que parece ser un hospital abandonado. Está muy oscuro y tenebroso. Tu exnovia te comienza a dar miedo. Ella era una chica dulce y se ha convertido en alguien aterradora. Te tienes sujeto a una silla. Ella tiene mucha sangre en sus manos. Y comienzas a pensar lo peor. ¿Eh? Ay, mi amor. ¿Y por qué te preocupa tanto ella? Bueno... Se podría decir que... Era tu novia. Era. Tiempo pasado, mi amor. ¿Sí? Ahora, yo soy tu novia. En este momento y siempre. Y para siempre. Pero... Como estás tan preocupado por cómo está... Te voy a decir... Ves toda esta sangre, ¿verdad? Bueno... Pues digamos que ella ya no existe. Al fin me encargué de ella. Después de tanto tiempo. Al fin lo cumplí. Ella era una total y completa molestia. No nos dejaba estar juntos. Aparte... ¿Cómo es posible que... Se haya cruzado en nuestro camino? Se haya metido en nuestra relación. Y tú la dejaste entrar, mi vida. ¿Cómo es posible eso? Eso no se hace. Fue una persona completamente grosera. Así que... Tuve que darle una lección. Y bueno... De cierta manera también a ti. Pero... Nunca podría hacerte daño. Al menos físicamente. Pero ahora... Tú te vas a quedar conmigo. Como ya te había dicho. Olvídate de ella por completo. Seamos felices tú y yo. Ah... Y... Bueno... ¿Te acuerdas que... Hace más o menos un año... Te había dicho que quería que fueras el padre de mis hijos? Esa promesa también la vas a tener que cumplir, mi amor. Todo lo que me prometiste... Lo vas a tener que cumplir. Y yo voy a estar aquí... Para que cumplas con tu responsabilidad. Uy cariño... Parece ser que no estás entendiendo... Todo esto, ¿verdad? Esto es demasiado serio. Ella ya no está. Ya no existe. Así que tienes que olvidarla. Eso por un lado. Y por otro, no estás en posición de exigirme absolutamente nada, solo tienes que aceptar lo que yo diga, ¿de acuerdo? Porque si no, pues esto se puede poner aún más feo y no queremos eso, ¿verdad? Así que te recomiendo que te calmes y aceptes mis términos. Tú eres un chico muy listo, muy inteligente. Es una de las cualidades que más me encantan de ti. Y bueno, sabes lo que pasará si no haces lo que digo exactamente, ¿verdad? Muy bien, creo que al fin ya nos estamos entendiendo como corresponde. Ahora, pues, tengo que limpiar todo esto. Te vas a tener que quedar aquí un rato en lo que yo, pues, me pongo lista y bonita para venir a besarte. Ah, y vamos a tener que ir a pasear a varios lugares. Así como cuando fuimos a la feria o fuimos al cine. Ah, y no creas que se me ha olvidado ese percance de nuestro aniversario, ¿eh? Me lo debes, mi amor. Así que quiero una gran, gran fiesta de aniversario contigo, ¿sí? Excelente, estoy tan emocionada. Bueno, voy a limpiar y te quedas aquí calladito. Ah, y no creas que se me ha olvidado ese percance de nuestro aniversario contigo, ¿eh? Me lo debes, mi amor. Así que quiero una gran, gran fiesta de aniversario contigo, ¿eh?